Ya tenemos lo que es la banda musical de San Marcos, la familia Pachaco. Una excelente banda musical la cual ha estado diferentes eventos durante este año, representando también, pues, ¿verdad? Lindo San Salvador y también, ¿por qué? Pues, nuestro país, ¿verdad? Así es que estuvimos por ahí hace poco también a un grandioso evento, el instructor, nuestro amigo Rafita, maestro Isaac, también es un gusto siempre poderle, ¿verdad?, recibir ahí, ¿verdad?, con su grupo. Entonces, vamos dejándolos ahí con el tiempo ya necesario. El tiempo es para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Excelente la participación! ¡Gracias! ¡Ey por aquí tenemos el público que nuestro buen amigo aquí, el Pura Uva también, vamos a ver! ¿Qué se siente ahí? ¿Escuchaste tu canción? Bueno, primeramente Felicidades, un abrazo bien fuerte Para toda la gente de Sechopa Felicidades a los muchachos, al director Se pasó el sabor Una uva, mami Excelente, por ahí tenemos A René Alonso Está acá, pues, con nosotros Acá, y pues acabas de escuchar ahí Su exitazo también Interpretado por los amigos del COE De la familia Pacheco Desde San Marco vienen ellos Así es que, muchísimas felicidades a todos los chicos A toda la niñez, a toda la juventud Que forma parte de este gran evento En este momento nos vamos Ya a retirar, ¿verdad? Los amigos De la Pacheco, el maestro Isaac Muchas felicidades, maestro Por el gran trabajo que hace, ¿verdad? Con todas las señoritas, así también Todos los instructores que han estado a cargo De los diferentes grupos De cachiporras que están desde la mañana En esta bonita competencia Sala, ¿verdad? Musical La cual hemos estado disfrutando Así es que En estos momentos finaliza Lo que es la categoría Latin ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!